Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo una demo de un juego que me llamó mucho la atención. Bueno, siempre que juego estos juegos por la general es porque me llama la atención. Es un juego que se titula The Padre, One Shouldest Try To Heal. A ver, es un juego desarrollado por una empresa polaca que se llama Shotgun Weight Gliders. Bueno, ¿qué nos dice Steam? Bueno, sí, sobre el juego. Bueno, One Shouldest Try To Heal es un juego que nos invita a tomar el papel del Padre Alexander en su lucha contra las fuerzas del mal. Se trata de un roguelite isométrico de disparos. Dice que también tiene elementos de exploración de mazmorras y bueno, pues vamos a probarlo. A ver, realmente me llama mucho la atención. Puede ser un juego un poco polémico. Estamos hablando de un padre que al parecer tiene un arma y un cuchillo y mata a demonios. O sea, un cazador de demonios. A ver cómo nos va. Ok, listo. Es como el video de prólogo. Perdóname, padre, por lo que he pecado. ¿Yo he pecado? Perdóname, padre he pecado, creo que digo. Toda vida tiene su valor. Y he tomado tantos. Ahora es sobre las vías que ha tomado, pero son las de monstruos, ¿no? Me gusta esa animación. Hola, hijo, soy yo. Uy, la hijo, rabia, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Una pequeña niña fue raptada, fue tomada, fue, no sé, no entendí esa parte. Perdóname, padre. Porque pecaré. Porque yo, voy a pecar de nuevo. 65 minutos y 5 límites de velocidad rotos después. O sea, que fue en una velocidad tremenda. Ok, a ver, aquí el juego se ve como si no pareciera isométrico, pero asumo que es como el video inicial, y ahí sí nos va a llevar a la parte isométrica, porque en el video de presentación se veía era isométrico. Efectivamente. Vamos a ver sobre eso. Paz en la casa. Paz es mi pistola. Paz es mi pistola. Oye, de hecho, debes ser de la iglesia. O sea, ¿de dónde está tu equipo o arme? La situación es mala. La iglesia no es equivocada, mujer. Soy un especialista en este tipo de cosas. ¿Qué? A horda de gatos y demonios se rávanse en la casa, y mi hijaña ha estado tomando. Exactamente. Soy ese tipo de especialista. Oye, a ver, ella es como la sirvienta de ese lugar y tiene un arma, ¿no? O sea, ella también nos va a ayudar. Bueno, nos... A ver, me está acostando ya. Nos movemos con WSD. Empezamos aquí en una casa un poco cerrada. La puerta está cerrada y la llave está en el cuarto de la derecha. Ok, entonces vamos al cuarto de la derecha. Me gusta, me gusta. Se ve muy tranquilo. Secundaria weapon fire. Ok, él tiene un ataque primario, que es este, y uno es secundario, que es este. Mete cuchillito. Uy, mire cómo mete cuchillito. Se ve tan chévere el efecto del cuchillo. A ver, ¿ese es el cuarto? ¡Eh! La silla tiene vida. Ok, listo. Ya empezamos a ver los fantasmas. Y demóviles. ¡Eh! Las sillas. ¿Y eso qué es? ¡Ay! Ok, ok. Dice que incrementa tu fe con cada muerte. Ok. La fe es ese simbolito donde él está como así orando. Esa es la fe. O sea, cuando yo asesino un monstruo, aumenta la fe. ¿Que para qué servirá? I don't know. Uy, uy, me hicieron daño. A ver, la pantallita rosa significa que me han hecho daño. Y efectivamente, allá donde está el corazoncito, me muestra que me quitaron vida. Ok, ok. ¿Por dónde es? Por estas puertas. Dice, con F mantente para... Mantén para orar por salud. O sea, si yo oprimo la F... Ah, él se arrodilla ahora y se cura. Pero él usa la fe para eso. Por tanto, si yo no mato monstruos o no recupero fe, no puedo vencerlos. Uy, uy, la bañera es delineada. Ya. Ve en nombre del Señor, en nombre de Dios. Dijo. A ver. ¿Qué pasó? ¿Ya recogimos la llave o qué? No recuerdo. O sea, se supone que la llave estaba por acá, ¿no? Ya la recogimos, ¿cierto? Aquí no hay un inventario, con I? No, no, no sé si ya tengo las cosas que vería, pero bueno, devolvámonos. A ver. La puerta está cerrada, pero tengo una llave en mi habitación a la derecha. Dice, en el cuarto del... La puerta está cerrada, pero tengo una llave en mi habitación a la derecha. Pero no vi la llave. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, allá hay algo que ilumina. ¿Será eso donde está la llave? Ah, sí, mira. Aquí está la llave para el ballroom. Entonces, vamos a danos. Ok, tengamos en cuenta esos elementos. Los elementos, las cosas que iluminan de azulito, son objetos para usar. Ah, eso es mejor. Esto es mejor. Uy, uy, ¿qué me está dañando? Ah, la silla me está dañando. Uy, uy, el piano también tiene vida. Listo. Me siento como constante. Uy, uy, uy. Miren, otra silla arriba. Listo. No se emocionado. ¿Qué le dijo? Que no te exites. Le dijo a la... Esto debe ser algo que podemos usar en la rueda. Ok, otra puerta cerrada. Entonces, asumo que debemos irnos por... Uy, 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 ¿qué pasó ahí? ¿Qué era eso? A ver, acá hay dos puertas. Dos acá. Ay, estas que me están diciendo. No puedo parar el lock. Ok. Hasta el momento he tenido que meter así mucho cuchillo, realmente. Uy, me asustó eso. A ver. Una barra de no sé qué. Dice que nueva receta aprendida. Encontrada. Bear Trap. No sé qué. Ah, Bear Trap es trampa de osos, ¿no? Una trampa de osos. O sea que puedo crear trampas para osos. Listo. Esta llave ya la... Esto ya lo puedo... Ya la puedo abrir. Ah, por acá no puedo pasar porque originalmente era ahí por donde yo estaba. Bueno. Vamos a seguir. Uy, 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 uy. Ah, ¿con qué es esto? Armaduras con vida. Bueno, ya le está disparando a esa, o sea que... Le está disparando a la pared. Esa debe estar... Mire. Ah, estaba bien el maldito. Oiga, no le hace daño. Ah, no, sí. Pero aguanta bastante. Smoking. ¿Qué significa? Smoking. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso tiene vida. Esas cosas que están en la mesa. Sí. Son como arañas. Como robots. Yo no sé. Miren. Miren. Miren eso. Miren eso. Listo. Sigamos nuestro camino. Uy, jeje. La silla maldita. Ya. Se murió. Listo, sigamos. Por aquí no es, creo. O sea, por aquí nos toca. Mi abuelo, ¿tene algunas armas? A gun case, just in case. That's what we need. Ha, ha, ha. Was that a joke? We are being watched. Nosotros nos están mirando. By the chairs. Obviously. Obviously. Claro. O sea, la silla está mirando. No están observando las noticias. No, no. A ver, mi pregunta es esta barra que está en medio. ¿Qué significa que se va llenando de azulito? Es así, no entiendo qué tiene o qué significa. ¿Hemos completado un nivel o qué? Las viejas armas estarían cerca del yo no sé qué. A ver. Está por acá. Uy, veneno. Por acá. Ah, sí. Listo. A ver, dice. Open chest. ¿Qué? Esta arma no me ha disparado a mí por sí mismo. Encontramos una nueva arma. ¿Qué? No se preocupe. Ahora, tu pequeña belleza, ven conmigo. A ver. ¿A nueva arma cuál es? ¿Una escopeta, creo? I hope you're not talking to the shotgun like that. Uy, está buenísima. Pero el alcance es más corto, ¿no? Ok, vamos. ¿Y qué va a haber por acá? Uy, acá nos ampliaron más el mapa. La visión. ¿Por qué? Uy. Era un carrito, una silla o un caballito de madera. Son caballitos de madera endemoniosos. Más caballos de madera endemoniosos. Listo. Sigamos. A ver. Quiero saber qué pasa cuando se llene la barrita azul. Ya casi se va a llenar. ¡Uy, tapete! Dice que tú has ganado un punto de bendición. Tú puedes usarlo para desbloquear habilidades. Qué bien. Left shift para... Left shift. ¿Cuál es? Left shift este. Para el menú de personaje. Dice el padre. Bueno, ahí me dan es como la descripción de él. Recetas. Cómo hacer una trampa de osos. ¿Y las puedo crear de una vez o qué? Habilidades. Aquí es. Tengo cuatro tipos de árbol de habilidades. Y obviamente un punto nomás para usar. Por ejemplo, esta. Dice que puedo incrementar mi vida en 20%. Veo que mi vida no es necesaria incrementarla. Esta me incrementa también 20%. Esta dice que aumenta mi protección. Reduce el daño. Y dice que el padre es más resistente mientras tenga poca vida. Esa puede ser interesante para un jefe, por ejemplo. Ahora esta. Dice que incrementa la barra de horizon en 20. ¿Horizon? ¿Horizon? ¿Horizon cuál es? Esa barra. Ah, la de fe. O sea, se llena más rápido. Esta es para llenarse más rápido. Dice que reemplaza la arma secundaria por una armadura. Me gusta. Incrementa la autocura. Y se cura más rápidamente. Esta otra. Dice que recolecta más monedas. Los enemigos dejan más monedas. Más agilidad. Ah, bueno. Ok. Esta. Ok, estas son más que todo para aumentar las balas. Y esta es la de producir trampas. Ok, entonces viéndolo así sí voy a aumentar la de vida. Pero creo que voy a aumentar esta. La de que él es más resistente cuando tiene poca vida. Listo. Sigamos. Uy, 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 uy. Sí, ahora cierre la verdad. Es necesario eso. I'm over 9,000. Bueno, vamos a curarnos. It is Emily. I can hear. Stay behind. I can sense something. Alexander, what is inside? Please, save my daughter. Shh, calm down now. Everything's gonna be alright. Wow, 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 wow. Acá sí es un jefe. Este sí es un jefe del juego, creo. Oh, se lo dije. One moment, young lady. Audrey Alexander will take care of this nuisance. Oh. ¿Qué dice? Necesito curarme. Necesito curarme. ¿Será que me hará daño mientras me curo? Uy, sí. Sí, sí, sí. Me hace daño mientras me curo. Ok, ¿dónde me dejan? Ok, les comento que me mataron y me devolvieron al principio. O sea, al principio de la mansión me tocó volver a recorrer todo para volver a llegar acá. Mejor dicho, hacer todo. Entonces, vamos ahora sí intentar a vencer al demonio este. A ver si podemos y si no, pues al igual lo dejamos hasta donde quedamos. No, 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 no. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Corre, amigo. One moment, young lady. Audrey Alexander will take care of his nuisance. Ahora sí creo que ya puedo vencerlo mejor. ¡Uy! A ver, el problema de la escopeja es que es un arma que le hace daño, pero... Come now, you big blow, you doggo. ¿Es that the best you've got? Tiene que ser deserto si no baila. Ja, ja, qué hijo. Uy, tú. Ya lo voy a encer, ya lo voy a encer. Ahora sí, ya le coge el tiro. Les apuesto que este indonario va a resultar siendo el no el jefe real. No, sí, este sí era el jefe. Bueno, amigos, pues, a ver, ahora dice que pelea con los monstruos que vienen en camino. Proteges a la familia de Emilia. Thank you. I cannot thank you enough for saving my daughter. That's all right. I'm in your debt forever. It only goes alone. I guess my job is finished here. Actually, no. Demon killed. Check. Emily's safe. Nobody is safe. They are going to be here soon. They always do. No matter how many of them fall. The other Halliwells are scattered around the mansion. I cannot hold these creatures at bay. Father, we need your aid. Wait. I hear it. They're already here. Defend the gates. Listo. Dice que defender las puertas. Cheque el mapa. A ver, dice que hay una puerta, por ejemplo, donde puedo crear cosas. Otra donde puedo mejorar el arma. O sea, esto es como un juego también de hordas, ¿no? Cada lugar de la casa me tiene una función, ¿no? Bueno, pues entonces dice que vamos a la... Me salió algo de alt. A ver, aquí este es el cuarto donde mejoro las cosas. Dice C plays. ¿Qué? ¿Hacer como barricadas o qué? ¿Pero qué? ¿Dónde las coloco o qué? Dice, I'll come with me. Ah, para decirle a ella que venga conmigo. ¿Y qué más? ¿Esto es para qué? ¿Para crear cosas? A ver. Ah, es que aquí las puedo colocar. Ah, la cagué. Puse una barrica dentro de la casa. Ah, soy un idiota. A ver. A ver, ¿dónde coloco las fucking barricadas? Las debo colocar en qué parte de la casa. Aunque me están indicando que vaya allá, no entiendo. ¿Qué que voy a colocar acá? Install for free. ¿Instalar qué? No, no entendí. Dice que clica en el cuarto con la... Ah, que coloqué trampas. Ok, listo. ¿Y ahora qué? Enemigos en... 3, 2, 1... Ajá, mire. Sí, puedo colocar las barricadas para evitar que ellos pasen dentro de la casa. Ay, está genial esto. Bueno, la invasión comienza. ¿Dónde vienen? A ver, ¿dónde vienen los maldictis? Ah, ya los vi, en el mapa. Creo que mi cara está tapando un poco la parte del mapa, pero ahí no puedo hacer nada más porque ya estoy grabando de esa manera. A ver, ¿por dónde vienen? Están viniéndose por otros lados. ¿Están viniendo por acá? Listo. A ver, vamos por ejemplo por aquí, al otro lado. A ver, o sea, el juego tiene varios elementos interesantes. Esto, por ejemplo... Esto de hacer hordas... Bueno, de atacar a hordas, me parece algo genial. O sea, combatir hordas de bichos. ¿Y por dónde se entran? ¿Se ponen está por cualquier parte de la casa? ¿O qué lugar en específico ellos desean entrar? Ah, es por eso. Están viniendo ellos van a entrar por aquí. ¿Qué? ¿Cómo que morí? No me di cuenta. A ver... Se supone... Que puedo recoger trampas... Y después usarlas, ¿no? Puedo colocar primero las... Bueno, las barricadas y todo, ¿no? Ah, ¿qué hice? No. A ver... Ah, ya los enemigos vienen y yo no he podido hacer nada. ¿What? A ver, pongamos las barricadas para que tarden en poder pasar y así yo pueda eliminar primero los que entren por la puerta principal. Entonces... Otra barricada aquí. Así una doble barrica. Aprovechemos eso. Y vamos a acabar con esos bichos y bichos. A ver, empecemos con estos que vienen por acá. Oigan, ¿dónde está mi escopeta? Con esto así los vuelo a todos. O sea, me gusta, me gusta esto. Sino que no les niego que uno se confía mucho pensando que porque el man es muy poderoso va a acabar con todo. Y nada, nada y tucas. Así no es. El hijo de madre no acaba tan fácil con los enemigos. O sea, a veces uno se distrae y no se da cuenta de la salud. Y cuando menos se da cuenta, baila. Ya lo han matado a todos. A ver, por el otro lado. Los hijos de madre es bichos. No me salieron bien abejas. Salud, salud. Ahí es cuando debo estar pendiente porque eso es lo que pasa. Hola, salud. Y ahora se nos están entrando por la principal. Se nos están entrando por la principal. Tengo que eliminarlos a todos, sino bailangas. Uy, uy, uy. Me están haciendo daño bastante. Creo que ya vamos a acabar con todos. O por lo menos con la primera horda. A mí me gusta mucho. ¿Descanso dijo? No, no dijo descanso. Dijo descansa eso. No sé por qué se quedaron aquí atrapados. Esto sí es muy raro. Listo. Faltan. Faltan todavía. Sé que faltan, pero... No los veo. Realmente no veo dónde están los... Ah, ya, ya, ya. Hay uno acá en una de estas puertas. Atrapado. Listo. Lo logramos. Este cuarto es de daño. Los cuartos de daño no producen... No pueden producir trampas, pero ¿qué? Ah, ¿permiten cómo reparar qué? ¿La casa, los lugares? Ok, amigos. No sé si es que realmente aquí ya no hay nada más que hacer. Pero creo que haremos por aquí. Yo les agradezco mucho por haberme acompañado. Y bueno, pues el juego sí está interesante. Obviamente espero que salga en español. Me gustaría para entender un poco más las mecánicas. Algunas mecánicas. Pero realmente para mí ha sido muy interesante, muy divertido. Ah, ya sé, ya sé, ya sé hacia dónde voy a ir. En el mapa me sale... Es que mi mapa... Claro, mi cara está tapando el mapa, pero en el mapa me sale una escalerita. En la parte trasera de la casa. Eso debe ser como una mazmorra o algo así. Y otra misión. Pero yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, como les dije. Y después, pues, seguiremos probando en una nueva versión del juego. A ver qué más cosas le agregan. Y bueno, muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. Ah, bueno, este juego sale... Ah, para principios del 2021. Porque se supone que estaba planeado como que para este año. Pero realmente no fue así. Entonces, pues, amigos, bueno, ya saben. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.